Muy bien, ahora veremos cuando una función está conformada de la siguiente manera. Por ejemplo, un número, una constante multiplicando la variable la cual está elevada a la 3. Para este caso, se deriva de la siguiente manera. Se anota nuevamente la constante, se baja el exponente a multiplicar, se copia la variable y al exponente le restamos 1. Entonces, de esta manera tendremos, multiplicando 4 por 3 que es 12, copiamos la variable y restando el exponente vamos a tener que esto es 2. De esa manera la respuesta será 12x al cuadrado. Bien, en esta oportunidad tenemos una función que está conformada por varios términos. Por decir, 2x a la 3 más x menos una constante cualquiera. Para derivar esta función se procede de la siguiente manera. La derivada será, como se había dicho anteriormente, este exponente multiplica a este valor. Por lo tanto, tendremos 2 por 3 y luego anotamos la variable y le restamos 1 al exponente. Más, anotamos este signo, como se había dicho antes, la derivada de x es 1. Menos, por ser el 3 una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, esta derivada quedará expresada de la siguiente manera. multiplicando 2 por 3 que es 6, anotando nuevamente la variable y restando el exponente 3 menos 1 que es 2 y más 1, lo que viene a ser la respuesta de derivar esta función. la derivada del 3. Ripディ Gracias por ver el video.